Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Carla Minet, la directora del Centro de Periodismo Investigativo. Bien acompañada hoy de abogados y abogada del Centro de Periodismo, Judith Berkan, también integrante de nuestra Junta de Directores, y Steven Lausel de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Queríamos hacer este live breve para informarles el resultado de una vista que tuvimos esta mañana en el Tribunal del Primer Circuito de Boston, de forma virtual, relacionada al caso que lleva el Centro contra la Junta de Control Fiscal desde hace ya más de cuatro años, solicitando documentos intercambiados entre la Junta y el Gobierno de Puerto Rico. Yudi, si nos puedes hablar qué era lo que estaba pasando hoy, en qué punto está el caso que estamos llevando. A lo mejor Steven puede hablar de eso también, que el caso lleva cuatro años y medio casi, tratando de conseguir los documentos de las comunicaciones entre la Junta y el Gobierno de Puerto Rico, y además el Gobierno Federal, y nos han soltado como 18.000 documentos, pero han retenido más de 22.000. Entonces, el procedimiento hoy fue que la Junta apeló, nosotros hemos prevalecido en todo, pero en todo, todo, todos los argumentos que son bien técnicos legales, pero la Junta apeló una de las decisiones. Y eso es lo que estábamos argumentando en el Tribunal del Primer Circuito. Que es lo que están argumentando, que no tienen que entregar la información al público de Puerto Rico, que Promesa le da esa impunidad entre las exigencias del pueblo de tener acceso a la información de lo que está haciendo la Junta. Este es el primer caso, creo, ¿verdad?, que se lleva de esta naturaleza al Tribunal Apelativo de Boston. Había un panel de tres jueces, vamos a ver si puedo pronunciar sus nombres correctamente. La jueza Sandra Lynch, el juez... No, perdóname, la jueza Roger E. Thompson y William Cayata, el juez William Cayata. Este, estos jueces, hoy en la vista, que fue una vista relativamente breve, no duró más de 45 minutos. Más o menos. Este, expuso primero, el turno de exposición primero, era para el abogado de la Junta de Control Fiscal, que era Martin Binenstock. Este, ¿quieres describir su exposición o más o menos de qué habló Binenstock? Bueno, este, en general, ¿verdad?, el argumento de la Junta es que por las disposiciones de promesa, ellos no le deben rendimiento de cuentas al pueblo de Puerto Rico. Ellos pueden hacer lo que sea necesario, ¿verdad?, para cumplir con el objetivo que le impone promesa, y eso no incluye, ¿verdad?, ser responsivos a este tipo de solicitud de documento, que choca un poquito con el derecho constitucional que hay aquí, de acceso a información pública, y eso es básicamente donde está la controversia. Es importante señalar, además, si la gente no lo sabe, que la Junta, obviamente, es una creación de ley federal. Sin embargo, la ley de promesa dice que es una entidad dentro del gobierno de Puerto Rico, y, por tanto, aplica la ley de Puerto Rico, a menos que sea totalmente inconsistente con la función de la Junta, que acceso a la información no lo es. Y también dice que tenemos que ir al foro federal si queremos hacer ese planteamiento, hacer ver ese derecho constitucional que está claramente establecido en Puerto Rico. Y el abogado de la Junta tuvo que aceptar eso hoy porque varios de los jueces lo confrontaron con esa realidad y le preguntaron, bueno, si no es el foro, ¿cuál sería entonces el foro? Si seguimos su línea de argumentación, ¿verdad?, ¿cuál sería entonces el foro donde el Centro de Periodismo Investigativo o cualquier ciudadano podría hacer ese reclamo de acceso a la información y tuvo que contestar? Que ninguno. Exacto. O su otra contestación es, pues nosotros decidimos qué es lo que entregamos y qué no. Y nuestro website tiene mucha información, así es que si quieren accesar información, es lo que nosotros hemos decidido que ellos pueden accesar, que es totalmente contrario a la doctrina de acceso a información, porque es precisamente lo que no quieren entregar que nosotros averiguamos o a lo mejor averiguamos otras cosas. Pero digo, tú no puedes dejar en manos del que tiene la obligación de hacer los disclosures, decidir si voy a desclosar esto o si voy a desclosar esta otra, divulgar. Y en este caso es un ejemplo perfecto de eso, ¿verdad?, de que bajo el derecho puertorriqueño, la retención de información, ¿verdad?, la no entrega, es la excepción, no es la razón. Y en este caso, de un universo de 40.000 documentos que se identificaron, han producido menos de la mitad, 18.000 de los cuarenta. Y escondieron que estaban produciendo menos de la mitad, porque nosotros le preguntamos varias veces, hay otros documentos que están reteniendo, Dino, y era como seis meses después de la decisión, diciendo que tenían que entregar, que ellos por fin admitieron que estaban reteniendo más de la mitad. Sí. Para dar un poco de contexto a las personas que nos ven, y que a lo mejor no han seguido los cuatro años que ha durado este caso, parte de los correos electrónicos que originalmente sí se produjeron como parte de este litigio, que tenían que ver, eran esencialmente correos electrónicos entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico. Ahí nosotros publicamos varias investigaciones sobre lo que nos mostraban esos e-mails, pero a rasgos generales podríamos decir que se desprende de esos e-mails, cómo se daba la relación de poder entre, por una parte, el Congreso, y miembros del Congreso y de la Comisión que crea promesa, y miembros del Tesoro, de la Oficina del Tesoro del gobierno de Estados Unidos, y entonces los integrantes de la Junta de Control Fiscal, cómo la toma de decisiones muchas veces incluso era consultada desde la Junta de Control Fiscal con miembros del Congreso o con miembros del Tesoro. Es decir, mostraba de una forma que no habíamos visto hasta ese punto, aunque todo el mundo sospechaba quizás que era así, que esa relación de poder trascendía a lo que eran los siete miembros de la Junta, por una parte, y que también estaba muy matizada por el elemento político partidista de, en el caso de Estados Unidos, demócratas y republicanos. Exacto. Así es que, y obviamente esto es lo que sí nos dejaron ver. No sabemos lo que no. Podemos empezar a imaginar lo que no se nos ha dejado ver, pero definitivamente lo que en el fondo nos interesaba cuando empezamos este litigio era entender cuáles eran los razonamientos, los datos que utilizaba la Junta para tomar decisiones, tomar decisiones de recortes presupuestarios, de planes fiscales, de recortes de eliminación de agencias o consolidación de agencias, etc. Así es que, bueno, nos parece todavía que esa información sigue siendo relevante. Bueno, sin lugar a dudas, cuatro años después, tenemos que hacer un ejercicio de paciencia cada vez que tenemos emociones o eventos en el caso, porque la verdad es que es increíble pensar que ha tomado tanto tiempo. Interesantemente, una de las pocas cosas que perdimos, porque ganamos 90% de lo que pedimos, eran las divulgaciones que hacían los miembros de la Junta con anterioridad a ser nombrados, las divulgaciones financieras, que eso sería bien interesante conseguir. Que es, por otra parte, un documento que estamos tratando de conseguir por otra vía, por la vía del litigio contra el tesoro, que todavía está vivo. Y que es otra vía que buscamos para ver si podíamos acceder a esa información financiera antes de que fueran nombrados a la Junta. Steven, ¿cómo percibiste la dinámica? Creo que es lo que todo el mundo quiere saber, la percepción de todos, de cómo fue, cómo no fue. Pues mira, estas vistas son bien interesantes porque uno se prepara para hablar cierta cantidad de tiempo. 15 minutos. Con pleno conocimiento de que lo van a interrumpir, a veces inmediatamente. Y le van a preguntar a uno sobre lo que le interesa a los jueces particularmente. Y ahí pues uno va recibiendo información también de por dónde es que están pensando ellos resolver la cosa. Yo creo que fue interesante, y quizás no debemos sonar muy optimistas todavía, debemos esperar, pero fue interesante que dos de los tres jueces, tanto el juez Cayata como la juez Thompson, le hicieron preguntas directamente al abogado de la Junta sobre si la teoría de ellos es correcta, entonces cuál es el foro que tienen disponible los puertorriqueños y las puertorriqueñas para solicitar esta información. Y esa pregunta se intentó contestar incómodamente y a mi entender no se contestó, o sea, que ellos se quedaron con esa duda. Pueden ir al website. Pueden ir a la página de la página. Pero cabe señalar también que estamos hablando de aquí, de el gran macaracachimba. No, no, no lo hice. El abogado principal. El abogado principal de esa palabra estoy tratando de todavía, pero el abogado principal de la Junta en todo este proceso que fue hace poco y que va a continuar sobre el ajuste de la deuda, y en todo, frente de todo, es este abogado que litigó el caso el día de hoy, que argumentó, y él no estaba en el caso a nivel de distrito, había otro abogado, y este no, este es el principal socio de Proskauer Rose, que es el bufete encargada de defender la Junta en el caso ante la West Taylor Swing. Entonces, ellos vieron, esto me indica a mí, que ellos vieron la necesidad de responder a este caso porque es el único que han perdido. Tú sabes, tenemos que, ha sido una lucha bien dura, pero es algo que le da un poco de miedo a este caso. Será interesante ver lo que tienen esos emails que no nos quieren dar. Exacto. Sí, puede tener muchas implicaciones en todos los niveles. ¿Qué pasa ahora, después de esta vista de hoy? Es una respuesta que no quiero escuchar yo, pero tenemos que informarla. No, pobre Escarla ha sufrido por todo este proceso, y yo ya estaba diciendo que tienes que respirar hundo. Así es, en el campo legal todos los días, por el exceso de poder, y cómo el poder permite que estas demoras ocurran. Pues de aquí, ellos deciden el caso. Esto supuestamente es una apelación expedita, ellos deben decidirlo rápido. Rápido. Rápido es como dos meses. Es más rápido. Yo una, mil años atrás era seis semanas, y he tenido hasta un año y un mes. Pero típicamente tres, cuatro meses. Pero expedita va a ser a lo mejor uno o dos meses. Y de allí depende de lo que decide el circuito. Puede decidir, revocar, puede, que sería fatal para nosotros, que tendríamos que ir a la casa, básicamente, porque ellos están planteando una inmunidad absoluta, básicamente. Yo dudo que eso pase, pero puede. O puede ser que hagan un remand, que devolver el caso al tribunal de primera instancia, que en este caso es el juez J. García. Puede a lo mejor, Steven, hablar de lo que puede pasar dependiendo de la decisión del circuito en cuanto a remand, lo que vendría después. Sí, pues lo que se está litigando ahora realmente es cuál va a ser el futuro de esos 22.000 documentos que nos han entregado, y si se van a entregar, y cuál va a ser el proceso. En el tribunal de distrito, ellos alegaron la confidencialidad de muchos de esos documentos, y lo que se hace en la práctica es que se prepara una especie de bitácora, donde la parte que retiene los documentos le da algo de información al tribunal sobre de qué se trata, pues una comunicación entre esta persona y esta persona sobre este tema, para que el juez tenga los elementos necesarios para decidir si ese documento es confidencial o no, ¿verdad? Porque cuando hay una controversia entre las partes sobre el issue de la confidencialidad, pues esa decisión le toca resolverla al tribunal, y no es una decisión que la Junta puede tomar unilateralmente. Y uno de los posibles resultados del caso aquí en el primer circuito es que se lo devuelvan al tribunal de distrito, y le diga, mira, dile a la Junta que te produzca la bitácora, y haz tú el ejercicio, el análisis de ver esos documentos uno por uno, y tú decidir cuáles se tienen que producir y cuáles no. O sea, que podría haber dos escenarios. Uno en el cual simplemente del resultado de la vista de hoy surge que ellos tienen que producir los documentos, o al ellos pedir el remand, entonces sería un juez quien evaluaría los documentos, digamos, uno a uno, esos 20 mil documentos, esos 18 mil documentos que quedan. 22 mil. 22 mil, perdón. Y entonces ir produciendo los que él entienda, que no le aplica ninguna... La idea de la bitácora es, o sea, que el tribunal no va a ver necesariamente el documento como tal, sino lo que explica la Junta que tiene el documento. Sino un tipo de resumen de cada documento. Y ellos tienen el peso de las pruebas, que quiere decir que ellos son los que tienen que demostrar la existencia de una razón justificada que permite la no divulgación. Ok, pero puede haber otras cosas. Tenemos que esperar a la decisión del primer circuito para saber cómo exactamente esto va a funcionar. Lo que Steven y yo hemos hablado es lo básico. Tú sabes eso. Pero depende de cómo se decide. Puede ser que el caso sea muy importante para unas cuestiones de derechos de bien, de mucha profundidad, que no creo que vale la pena entrar en ese momento en esto. Pero puede dar paso a un, lo que se llama un censurar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que demoraría el caso aún más. Pero no sé si la Junta se atreve o si nosotros nos atrevemos. Depende de cómo se decide el caso. Claro. Hasta ahora, ¿verdad? Estamos hablando del contexto más amplio de las cosas. La Junta está en un momento en el cual se discute el plan de ajuste de la deuda y se empieza a proyectar a la ciudadanía que de aprobarse ese plan de ajuste de la deuda podría ser el principio de la salida de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. O por lo menos eso es lo que se le ha hecho creer a la ciudadanía. Exactamente, como muchas otras cosas que la han hecho creer. Sin embargo, cuando uno se pone a pensar que esto es un cuerpo que se ha impuesto en Puerto Rico por el gobierno de Estados Unidos sin las mínimas, o sea, y ha burlado hasta ahora la mínima salvaguarda de transparencia, que es producir documentos que se le solicitan más allá de los que ellos quieren hacer disponibles. Exacto. Y de esa manera, pues no tenemos disponible información, acceso a las comunicaciones básicas entre la Junta y el gobernador de Puerto Rico, por ejemplo. Y hemos visto los circos mediáticos que se han formado en varias ocasiones cuando el gobierno dice que la Junta dijo y la Junta dice que el gobierno dijo y todo el mundo dice, pero nadie tiene acceso a las comunicaciones fundamentales. Este, en términos también mirándolo desde una perspectiva de acceso a la justicia aquí en Puerto Rico, este caso es un caso que expone de manera brutal la relación colonial que tenemos que también se manifiesta en la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? y cómo hay una desigualdad, una desigualdad en la forma en que se aplican las leyes, porque si nosotros pedimos una información al Departamento de Salud, al Departamento de Educación, casos que Steven comúnmente, junto con Luis José, lleva a los tribunales, pues hay un proceso, hay un proceso para que se atiende esa demanda. Se tarde más de lo que yo quiera o no, se atiende, ¿verdad? Y en algún punto, pues logramos obtener los documentos o una razón por la que no se los pueden dar. En este caso, vamos a cumplir cinco años en donde hemos tenido un remedio mínimo, que es un acceso a los documentos, a una parte de los documentos, que son evidentemente los menos problemáticos para la Junta. Entonces, este caso me parece que es importante también en ese marco más amplio, ¿verdad? De las aspiraciones democráticas que todos tenemos de lograr un remedio para... Pues uno puede criticar mucho el remedio en los tribunales del país y tardan mucho, y hay apelaciones interlocutorias que durante el caso, etcétera, a veces tardan. Pero en este caso, la decisión principal que nos da razón fue en mayo de 2018. En ese momento, ordenaron a la Junta entregar los documentos o justificar cada documento retenido con una referencia específica a la ley, o la doctrina. De allí tuvimos una vista en enero de 2019, en lo cual el juez recalcó la necesidad de entrega o menos justificarlo. Eso conllevó a varias mociones y cosas, y en el verano de 2019, fíjense, hace dos años y medio, el magistrado que estaba encargado del caso en ese momento, Bruce McGivern, ordenó lo mismo mediante orden escrito. Pero no fue hasta marzo de este año de 2021 que el juez, Che García, confirmó esa decisión. Y eso es lo que estábamos litigando. O sea, estamos hablando de un proceso de cuatro años sin que hemos ganado. Y así a mí, si un tribunal ordena a mis clientes a hacer algo, yo le digo, mirá, Jaló, si no vas preso. Un desacato como usted. Pero hemos visto como la gente del poder no funciona así. Todos queremos un desacato. Que en enero de 2019, no, la vista fue en marzo de 2019, pero en enero de 2019 erradicamos desacatos. Porque ya habíamos esperado demasiado y no había cumplido la ola. Es muy frustrante. Yo les quiero agradecer a Judith y a Steven, en realidad, la paciencia que ustedes han tenido en todo este proceso, las horas de trabajo que han metido para contestar, hacer mociones y trabajar con este caso y prepararse. La verdad es que no hay quien las pague. Así que se los agradezco mucho. Su paciencia conmigo también. Sí. Por la desesperación que para el que yo tengo. Es así. De que estos documentos se produzcan. Obviamente, pues, hay una razón, ¿verdad? Una razón periodística por la que se pidieron en primer lugar y que sigue estando válida. Así es que, bueno, espero lo mejor del desenlace de lo que pasó hoy. Y, bueno, nada, seguiremos informando cuando tengamos más información. Creo que hay alguna pregunta. Ah, no, queríamos recordarles, antes de despedirnos, que este viernes tenemos nuestro panel magistral sobre cambio climático, migración, política pública y justicia social en el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, aquí en Atorrey. Es este jueves a las 6 de la tarde. Pueden entrar a periodismoinvestigativo.com y ahí separar su espacio, bien sea de forma presencial o de manera virtual. El link del registro lo pueden ver también en los comentarios de nuestra transmisión de ahora de Facebook. Así es que muchas gracias. Tengo que decirle que si alguien, yo no sé por qué, quisiera escuchar el argumento que en inglés y muy técnico está disponible en YouTube o en la página del primer circuito que es ca1.uscourts.gov. Gracias a todos y a todas. Gracias, Nore, por tu ayuda en los platos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Buen día. Hasta la próxima. Gracias.